Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. Ernesto, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien acá en la ciudad de Menos. Se despertó con mucha lluvia, de por al fuerte. Y bueno, y ahora está el frío, ¿no? Sí, claro. Contanos un poco, ya que estás ahí en Melo, cómo van llevando el departamento. Yo sé que vos estás mucho también en Montevideo, pero la gente, tu familia, el entorno, ¿cómo llevan la patología concretamente del COVID-19? Bueno, es una situación atípica, ¿no?, de lo que está pasando prácticamente en todo el país. Acá no tenemos ningún caso. Y bueno, es extraño porque tenemos fronteras, ¿no?, con Brasil, terrestre y un puente. Y tenemos cero casos. Y ahí, al lado, en Valle, hay algunos casos. Ernesto, yo decía recién al comienzo, fíjate que Brasil superó la barrera de los 20.000 fallecidos. Ayer fallecieron, mejor dicho, en las últimas 24 horas, más de 1.100 personas. Sí, lo estaba, lo estaba mirando ahora temprano a las 7 en la tele. Y tenemos esa suerte, ¿no? Se está controlando bien la frontera. Este es un trabajo importante que hace el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud. Se hacen testeos aleatorios, pero se hace bastante testeo. Y bueno, eso ha permitido un control, ¿no?, sin perjuicio de que también han pasado algunos trabajadores brasileños hacia 33, que ahí sí se dieron algunos casos, ¿no? Pero, por suerte, acá funciona normalidad, digamos. Salvo, vemos que las personas mayores no aman en la calle. Personas mayores de 70 años no se ven casi en la calle. Y bueno, tenemos esa suerte, ¿no? Está bien. Y desde el punto de vista personal, ¿cómo te ha afectado esto? En función de los cuidados que hay que tener, un poco la... Lo pasa todo, ¿no?, en cuanto al tema de la... Los primeros 30 días fue muy difícil, ¿no? Porque estábamos en nuestro hogar, estuvimos que adaptarnos a una vida que solamente la hacemos en verano, pero casi siempre nos vamos hacia la playa, pero estar 30 días en tu casa, que no estás acostumbrado a estar todos los días, porque uno siempre anda en la calle en distintas actividades. Yo vivo ahí en Montevideo y siempre estoy en la calle, estoy viajando para acá, este, hace cerro largo. Entonces nos costó, ¿no? Nos costó. Pero después nos acostumbramos, comenzamos a trabajar desde casa y le agarramos el gustito al final, ¿no? Al final le agarramos el gusto de trabajar desde casa cómodamente, pero bueno, había que salir, este, hay obligaciones, hay cosas que hacer y hoy estamos en una actividad semi-normal, sin reuniones grandes, familiares, pero bueno, pero intentando de contribuir en cuanto a los cuidados, este, pero trabajando, ¿no? Porque no se puede parar más tiempo. Este personal no podía parar más tiempo. Claro. Vos sabés que en las últimas horas, en los últimos días, hubo alguna postura, alguna idea que algún dirigente tenía, de que cuando se recomenzara la actividad se buscaran por lo menos algunos escenarios puntuales donde se pudieran realizar prácticamente la mayoría de los partidos, que de alguna forma Tenfield pudiera transmitir la mayor cantidad y buscar dos, tres, cuatro escenarios que, en función del protocolo que se está armando, cumplieran justamente con determinadas características para que el protocolo se realizara de la mejor manera. De la mejor manera. Por ahí está, eso es una idea bastante interesante. Pero cuando yo escuché a algunos dirigentes, hablaban de escenarios vinculados estrictamente a Montevideo. Y hay una pregunta que es lógica, bueno, ¿qué pasa entonces con los clubes del interior en el tema más allá de la localidad que tienen que permanentemente, o estar viajando a Montevideo, o en definitiva ya quedarse en Montevideo para poder disputar el resto del campeonato? ¿Qué opinión te mereces al respecto de esto? Y bueno, sin duda o la duda, no era un tema que desde el punto de vista deportivo les hubiera cerrado largo. Pero el momento que estamos pasando hay que tratar de ser lo más flexible posible para tratar de encauzar y volver a la actividad de una forma o de otra. No era la mejor idea, pero era la idea que estaba sobre la mesa. Entonces, antes de decir un no, porque en el fútbol es muy propio, ¿no? Hace muchos años estamos en esto, cuando la idea no es propia enseguida se trata de rechazarla. Claro, vos ahí te referías a cuando se propuso lo del charrúa, que yo no lo veía mal, pero a mí, ¿sabes lo que sí me parecía mal? Lógico que antes de salir a un medio de comunicación a dar la idea que se tenía, por lo menos, si le hubiera dicho directamente a la asociación primero, para después de la conocer públicamente. Sí, o cuatro escenarios, ¿no? No me diría ni una ni otra. Yo lo que digo es que había que estudiarla, ¿no? Había que pasar por un proceso de estudio. Y no se estudió, se rechazó inmediatamente, ¿no? Vamos a entendernos que acá hay muchos actores que están jugando en base a sus intereses, pero lo que tenemos que demostrar acá es un poco de flexibilidad, si queremos salir, ¿no? Porque cuanto más se demore esto, más perjuicios vamos a tener, ¿no? Perjuicios económicos muy, muy grandes, porque nosotros no solo tenemos la obligación de pagarlos los salarios de los jugadores, si no tenemos un equipo de personas que son funcionarios del club. Además de eso, también los clubes que tienen préstamos han solicitado algún dinero en algún momento, y bueno, en la plaza financiera se pagan intereses, y los intereses no paran. Entonces, seguimos acumulando pérdidas y cada vez mayores, ¿no? Y no tenemos ingresos por ningún concepto, porque prácticamente los socios han dejado de pagar. Nosotros que no somos deficitarios en los partidos, no tenemos partidos, no tuvimos el pago de la vida mensual, muy poco dinero se volcó al fútbol desde la Asociación Uruguaya Fútbol, por los fondos de evolución, fueron 12.000 dólares, el seguro no cubre a todos, hay muchos jugadores que no cubren, que el club tiene que hacerse cargo, y bueno, hasta ahora hemos podido cumplir. Pero va a ser muy, muy difícil en los próximos meses. Ernesto, hace no muchos días hubo una especie de reunión a través de Zoom de dirigentes, que, a ver, ya lo hemos dicho públicamente porque esto ha trascendido, que la mano terminó siendo una especie de ataque a la figura de Casales, eso fue indudable, yo no digo que se tenga razón o no se tenga razón, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo simplemente lo que pasó. Dame tu percepción de lo que pasó en esa charla a través del Zoom, que generó bastante rapidez. Sí, yo fui uno de los Zoom, éramos cuatro dirigentes que estábamos en uso de la palabra, los otros dirigentes eran meros espectadores, ¿no? Y dentro de las críticas que le hacíamos a Casales, no es por su persona, porque ha sido un buen dirigente cuando estuvo en la mesa, tuvo una actuación muy buena, pero lo que pasa es que hoy él tiene otro rol, y no ha asumido dicho rol, que es la representación de los equipos profesionales. A mí, que no me vengan a decir que en la asociación uruguaya existen centrales, porque quien está en representación de Peñalol representa a Peñalol, quien estaba en representación de Nacional representaba los intereses de Nacional. Bueno, no debiera ser así, ¿no? Bueno, pero es así, es así, es así. Y bueno, Casales tenía que asumir el rol para representar a los clubes profesionales. No habíamos tenido prácticamente ninguna charla con Casales, y no teníamos información. Cada vez que solicitábamos una información, prácticamente no nos daban la misma. Ernesto, déjame decirte simplemente esto cortito, así hacemos un día y vuelta. Yo creo que, mientras Moreno duró en la asociación uruguaya de fútbol, sí te reconozco que después hay una decisión de Nacional de apartarse de lo que era el Ejecutivo, y termina saliendo Moreno, pero yo creo que fue un tipo absolutamente neutral. Es más, te digo, hasta el propio vicepresidente de la asociación uruguaya de fútbol, a mí no me ha dado muestras de ser un fiel representante y defensor de los intereses de peñón dentro del Ejecutivo. Sin lugar a dudas que sí, sin lugar a dudas que sí. Sí, nosotros vivimos el día a día. Pero vamos a entendernos que no por las personas que representan hoy... No estamos hablando de las personas. Estamos hablando del rol que cumplen, la función que cumplen. El rol que cumplen no representa al fútbol en general, no representa, representan a su propia institución, a su propia institución. Más te digo, yo no soy de la idea de que los neutrones no sean presidentes, ¿no? Para mí los neutrones tienen que ser presidentes. Y mirá que yo no tengo ninguna gana, ni si me ofrece un día la presidencia, la AUS o integral del Ejecutivo, diría que no porque no quiero, no me gusta. Ya pasé una etapa en la AUS y no sería nunca más dirigente desde la AUS. Soy dirigente desde mi club. Pero nunca más, nunca más en mi vida voy a estar como dirigente del AUS. Porque no me gustó, sinceramente no me gusta. Pero tenía que ser presidente, porque si hay alguien que siente, si hay alguien que asume también obligaciones y responsabilidades, y somos los presidentes. Porque somos los que tenemos que salir a buscar el dinero para pagarle a los jugadores, a los colaboradores, porque somos los que firmamos los vales, que siempre va nuestra firma, no va... Ernesto, ¿cuánto es el presupuesto de Cerro Largo mensual? Y en total unos 70 mil dólares. ¿Cuánto, perdón? 80 mil dólares. Y bueno, pero vos tenés una cifra, tenés una cifra manejable. Ahora, cuando vos tenés un colega, equipo en desarrollo, que la rema como cualquiera, y uno está en el microambiente del fútbol, vos lo sabés, más o menos sabemos, que le paga 40 mil dólares a un técnico. Yo no digo que el técnico no lo valga, digo que es un disparate para la realidad nuestra. Sin lugar a dudas. Eso es una irresponsabilidad. Pero comparto plenamente. Comparto plenamente. O sea, hay un equipo en desarrollo que le paga la mitad de tu presupuesto, de todo el plantel, al técnico. Y reitero, no porque el técnico no lo valga, simplemente porque estamos fuera de la realidad. Pero bueno, pero... Después tenés que salir a buscar la guita. ¿Y cómo hacés si vos tenés que pagar 40 mil dólares a un técnico? Pero vamos al cuerpo técnico de la selección también. Vamos a entendernos que hay una decisión corporativa, colectiva, tomada en su momento. También lo que cobra el técnico de la selección no está adecuado a la situación país. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Con una realidad, la selección produce lo que no produce el fútbol local. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Hay una irresponsabilidad. Hay una irresponsabilidad nuestra. También vamos a entendernos. No hemos transformado esto en un verdadero fútbol espectáculo. Por eso yo digo que este modelo, y es algo que vengo repitiendo, está totalmente perimido. Hay que ir por otro camino. Hay que buscar otro camino. ¿Y cuál sería el camino, Rector? Para nosotros tener mayor autonomía. Que los clubes tengan mayor autonomía. Bueno, fíjate que en un momento determinado tuvieron determinada autonomía y terminaron, no todos, pero la mayoría, firmando acuerdos con la presa que tienen los derechos por un dinero muy abajo de lo que realmente se tendría que percibir. Y no es culpa de la presa que hace su negocio. Mirá que se va a firmar un nuevo contrato. Pero si se va a firmar un nuevo contrato, porque se le va a pagar el doble, que está bárbaro, ¿cuánto hace que para atrás te tenían que haber pagado que no te pagaron y la responsabilidad? Es de los propios dirigentes. No sé si es el doble, no sé si es el doble o es el triple, no sé la cifra exacta, ¿no? No sé la cifra exacta. Pero Ernesto, escuchá, te pongo este ejemplo. Si yo todos los días te pago 100 pesos a vos y de un día para el otro te digo ahora te voy a pagar 300, es porque hace un montón de tiempo para atrás te podía haber pagado 300 y no lo hacía. Porque vos valías 300 y yo te pagaba 100. Y para que no te me vayas te pago 300 ahora. ¿Me explico dónde voy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 25, está claro. Lo que pasa es que vos decís el sistema está perimido, pero el sistema de hace 20 años está aparte. Marca que siempre, 4 o 5 años antes de que viense el contrato, se hace una extensión del vínculo contractual. Es el sistema de siempre. Lo que pasa es que solo pensamos que tenemos que vivir de la televisión, de los derechos de televisión y no es así. El fútbol, tenemos que tener otros ingresos, tenemos que generar otros ingresos. El hace sponsorizaciones en el fútbol, en el merchandising nuestro. No tiene valor, no le hemos dado un valor. En Argentina, el primer año de la Superliga, facturaron 15 millones de dólares extra de televisión. Sí. Mirá que la Superliga Argentina no fracasó, fracasó por un tema político. Bueno, porque todo está teniendo un tema político. Perdón. Que normalmente todo en este tipo de situaciones está teniendo el tema político. Pero un tema político más nacional fue en Argentina, ¿no? Sí, es cierto. El cambio del gobierno de Macri y a Fernández, ¿verdad? ¿Por dónde pasaban los poderes, ¿no? Pero se creó algo muy similar. Si bien vinculado a la AFA, pero algo muy similar. Donde la nueva liga, o la liga argentina, como se le llama ahora, tiene también su autonomía. Perdió algo de autonomía porque está Tapia en ese ejecutivo, está el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pero el que mantiva sea Pinel y su equipo. Y van a tener autonomía, pero no solamente para negociar los derechos de televisión, sino todos los productos que surjan del fútbol que son propios de los clubes. Van a poder fijar sus campeonatos y armar sus campeonatos. Y nosotros queremos que esas decisiones pasen directamente por los clubes. Pero decime, hasta ahora, hasta ahora, tú me marcaste de que los clubes habíamos entregado el fútbol a la empresa Telfi. Bueno, queremos negociar distinto, queremos negociar directamente. Antes las propuestas venían por el ejecutivo. Antes las propuestas venían por el... Con el nuevo estatuto ya lo podemos hacer, sin perjuicio, que es el ejecutivo al final quien termina rubricando. Y nosotros queremos una independencia total. Queremos un vínculo con el ejecutivo, sin lugar a duda, con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Porque va a ser la casa madre, ¿verdad? Vamos, estamos ligados a ella. Pero queremos llegar a convenios, ¿de acuerdo? Que nos sirvan a nosotros, que le sirvan a la asociación. Y ya que se habla tanto de los fondos de selección, que los clubes recibimos dinero de la selección. Desde mi punto de vista, la asociación debe quedarse con los fondos de selección y los clubes de huir de sus propios fondos. Estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí podemos comenzar a caminar. Pero primero tenemos que resolver temas internos. ¿Cuánto le corresponde a Peñeroy y cuánto le corresponde a la Nacional? ¿Por qué la diferencia es tan grande entre Peñeroy y Nacional y Cerro Largo? Yo sé lo que creo, Ernesto. A ver, para transitar en un nuevo camino, hay algo que de antemano hay que solucionar, que pasa por una situación política que será que seguramente sea muy consciente de qué está pasando. Que si no la solucionas, cualquier idea nueva que venga siempre va a tener un problema que la vas a mirar. O de un lado del tema o del otro lado. O sea, le vas a dar enfoques diferentes que son válidos según te pongas de un lado el camino o del otro lado. Que tiene que ver con esta grieta política que se viene generando con anterioridad a lo que era la elección que terminó generando la presidencia de Nacho y la elección de Casales como representante del fútbol profesional. pero que con esa elección se intensificó mucho. O sea, hoy hay una grieta marcada y vos sos consciente de eso. Hasta que esa grieta no se solucione vamos a seguir empantanados como estamos. Pero cada vez es peor, cada vez es peor. Fijate que en este tema que aquí hay una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo el reparto viene por la mutual y no directamente por los clubes. Ahora, el primer reparto el segundo reparto ya se hace por los clubes. Lo entiendo, sinceramente. Decían, no, porque tenemos que hacer un reparto para cuidar algunas instituciones que tienen algunos problemas. Pero también había un fondo de libre disposición que eran 90 mil pesos. Vamos a entender que estamos hablando muy poca plata, ¿no? Fueron 12 mil dólares en el reparto, ¿no? Repartieron 500 y algo al fútbol profesional y casi 400 mil dólares quedó para el pago de funcionarios, jueces y demás. Fijate, peso y contrapeso, cómo el fútbol profesional hoy está aguantando todo el peso que se ha creado en esa gran estructura que hoy es la Asociación Uruguaya. Y muy pesada, ¿no? Sí, también está claro que algunos clubes en el tema de, por ejemplo, de la participación de la Libertadora Sudamericana habían pedido adelanto del dinero que les corresponde legítimamente que ya se los habían dado y prácticamente no tenían nada para poder recibir ahora como adelanto. Entonces, también está claro que la... Yo planteo mi caso, no sé los otros casos. Yo solicité 50 mil dólares para el traslado y demás y después pedí 30 mil dólares que ya estaban depositados en la AOS y lo otro lo dejé todo para cumplir con las obligaciones que tenía mi institución dentro de la Asociación Uruguaya cuenta y Peñarol y Nacional están en un chocopartido próximamente. Después te hacen descuentos, ¿no? Porque hay multas importantes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Te hacen descuentos porque, bueno, porque entraste un minuto tarde porque el tribunal te disciplina miles de cosas, ¿no? Sí, tengo entendido que a raíz de toda esta situación cuando se retome la actividad se va a bajar sustancialmente el monto de las multas que es bastante considerable. Ernesto, te consulto. Más allá del tema puntual de Cerro Largo, ¿vos ves viable con la realidad que se está viviendo en Brasil hoy? Con la realidad que se está viviendo en Chile que se complicaron los números en Santiago fundamentalmente y se volvió de vuelta la obligatoriedad del aislamiento con lo que pasó en Lima que se dispararon los números en las últimas horas, con lo que está pasando de alguna manera en Argentina, Colombia, Bolivia, de números que estamos charlando con los compañeros a lo largo de la semana. ¿Vos ves viable desde la Comebol que cuando arranque la actividad se arranque con la Libertadores de la misma manera o la Sudamericana de la misma manera que se venían disputando hasta ahora? Es muy, muy difícil, casi imposible. ¿Vos no verías más? Es imposible. ¿No ves más viable de repente que se pueda realizar sobre todo para que los clubes reciban el dinero que corresponde, que merecen hacer todo en un país, en una ciudad que sea la Libertadores? Sí, sería lógico porque además qué institución te viaja a Ecuador si viene el fútbol en Ecuador va a comenzar creo que la próxima semana, ¿verdad? Sí, sí. Comienza la primera fase de entrenamientos que me parece que es una locura una locura lo que tienen, ¿verdad? Una locura. Uno acá está juzgando a la distancia y conoce muy poco pero por lo que surge en la prensa, ¿no? Pero Ernesto, en Guayaquil hasta hace unos días atrás se temorían en las casas y como no los iban a buscar los familiares los familiares los familiares no tenían más remedio que sacarlos de las casas por un tema sanitario. Sí, 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 sí. No, 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 es una locura. No, 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 es muy difícil que la copa se juegue, ¿no? Nuestra realidad es distinta, ¿no? Tenemos controlado, ahora comienza la enseñanza primaria, van a comenzar los colegios privados, creo que la brevedad, los colegios públicos también, los colegios públicos, es distinta nuestra realidad, ¿no? Pero esperemos que esto esté todo controlado, tenemos un equipo de expertos ahí que, bueno, lo van indicando al ejecutivo los pasos a seguir. Por eso digo que el fútbol podría comenzar con alguna de las etapas, pero también tenemos que arreglar alguna situación, ¿no? Antes de comenzar, ver qué forma de campeonato vamos a tener, porque hay que pensar qué va a pasar el próximo año, porque si tenemos clasificación a Libertadores y Sudamericana, esto va a ser para diciembre y enero. Entonces, la apertura y el intermedio, yo no sé si va a dar para jugar el intermedio, van a ser los torneos que van a clasificar a los equipos uruguayos para los torneos sudamericanos y Libertadores. ¿Cómo visualizás vos el desarrollo del campeonato? ¿Ves a Cerro Largo jugando de local sus partidos como habitualmente o ves una forma diferente donde todo se juega en Montevideo? Bueno, si se cumplen estas cuatro fases de protocolo, que si bien tienen un costo importante, ¿no? Fíjate que son casi doscientos y pico mil pesos, ¿no? Sí, pero bueno, de alguna manera vamos a tener que buscarla y solucionar, buscar ese dinero y solucionarlo, ¿no? Si se cumple esta fase, pienso que sí, que vamos a jugar cada uno en su lugar. Nosotros nos tendremos que trasladar, tomar todas las precauciones del caso, pero sí, acá perdemos mucho, perdiendo la localidad perdemos mucho, ¿no? Y cuando acá... Es que la fortaleza de usted a nivel deportivo está justamente en ser locales. Sí, no es eso de Tacuarembó, no, hemos generado eso, ¿no? Se lo echa en su momento... Por más que en los últimos tiempos ustedes empezaron a conseguir resultados fuera de Cerro Largo. Sí, 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 pero acá viste que no es que sea un producto inexpugnable, esa es una frase que siempre la tiro para sentirnos más fuertes, ¿no? Pero el Uruguilla es un lugar donde es difícil que otro equipo nos gane, perdemos muy pocos partidos acá, ¿no? Cuando mejoramos un poco fue lo que nos dio la clasificación pasada y la posición en la tabla del campeonato uruguayo pasado, que estuvimos a punto a punto de ser Uruguay 2 y ahí era que habíamos ganado partidos en la capital, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy tenemos otra realidad, comenzamos más o menos, no es todo bien lo que pensábamos, aquel partido nacional que no nos fue muy bien, que íbamos ganando 2 a 0, que lo teníamos, teníamos los 3 puntos y ahí perdimos 2, pero estamos creo en 5 partidos, creo que estamos segundos en la tabla, en este momento creo que me he olvidado en qué lugar estamos, creo que estamos segundos en la tabla, ya fueron 5 fechas, 5 fechas fueron, creo, ¿no? Hasta ahora 3 fechas, 3 fechas, 3 fechas, se suspendió en la cuarta que iba a ser el clásico. Es cierto, nosotros jugábamos contra deportivos mal donado y mal donado. Claro, claro, y ahí fue cuando se suspendió. Del, siendo lo más objetivo posible, el coronavirus siempre deja de que esto es una tarea de todos, o sea, o salimos todos o nos hundimos todos. El fútbol como que siempre es la excepción en muchos aspectos, lo vengo escuchando muy atentamente. El fútbol es un conjunto y nobleza obliga, los dirigentes están al tanto, por ejemplo, de estructuras que hoy por hoy resultan pesadas en la asociación y me refiero, arbitraje, los árbitros, personal de recaudación, veedores, estamos hablando que solamente dejando de lado la función del árbitro en lo que es dirección de escuela, de dirección de arbitraje, escuela de árbitro, comisiones técnicas, comisiones sub técnicas, hay un costo aproximado de 20 mil dólares por mes. De veedores, una cifra similar, veedores, es el que va a apuntear, digamos, al árbitro. El dirigente, el dirigente del club, ¿toma en cuenta o es como eso que nosotros antiguamente siempre decíamos, organizamos el partido y cuando, ah, pará, me faltó el juez, ahí salgo y lo voy a buscar? ¿Sigue siendo algo así? Porque esto es una estructura que uno dice, ¿y dónde encaja en todo esto? Porque usted, con todo derecho, tiene la posibilidad de decir, mi club tiene este presupuesto. Pero ¿y en ese presupuesto consideran esta estructura que también es parte del espectáculo? Bueno, sí, 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 está considerado, ¿no? Está considerado que es lo que nos estaba desbalanceando, ¿verdad? Los costos del espectáculo cada vez han sido más altos. Responsabilidad también vamos a entender de los dirigentes y de poner el elemento pasión antes del elemento razón. Porque ante cada paralización de actividades, por una proclama de los árbitros, vamos a poner este ejemplo, que puede ser personal de recaudación o la intervidenial, inmediatamente quienes estuvieron en el ejecutivo, quienes estuvimos en el ejecutivo, lo arreglábamos dando un aumento. Y llegó hoy a números que son muy pesados para todos nosotros. Entonces, entendemos que ese convenio colectivo, bueno, o lo arreglamos de alguna manera o lo hacemos caer. Porque no lo podemos soportar más. No podemos soportar más. Sinceramente, no podemos soportar más. Fíjense que acá que se dan los casos de que veedores de tercera división se quedan en un hotel a pernotar. Viene un veedor de tercera división y se quedan en un hotel a pernotar y se va el otro día. Pero costos como eso, le puedo citar varios. Los jueces vienen en un remis. Antes venían en el óvulo de línea, ahora vienen en un remis. El personal de recabación viene en un remis. Nosotros le pusimos un remis más grande porque venían incómodos, pero bueno, para colaborar, porque la verdad que el personal de recabación colabora mucho con nosotros, personal que viene siempre a Lubilla acá. Pero también es un costo pesado para el espectáculo. Y hay que buscar una vuelta. Y yo lo dije en la primera reunión de sumo, no sé si eso quiera grabado o no, de que teníamos que aprovechar el tiempo, y creo que también aquí, hablando con ustedes, que teníamos que aprovechar el tiempo para ver y tratar de bajar los costos de sumo. Según me comentaron, lo comentó el señor Casales, el Ejecutivo tiene una idea o está trabajando sobre ese tema. Vamos a esperar a ver qué suje de eso. Queda claro de él, queda claro, y esto con todo respeto, ¿no?, que no es culpa del coronavirus esto. Este era un tema que antes seguía siendo complicado como ahora. O sea, lo que yo valoro es el reconocimiento de decir, la culpa de los dirigentes que aceptamos cosas que sabemos que después no podemos pagar. Pero sin lugar a duda, porque los convenios los firmamos nosotros, de una manera, el Ejecutivo y después este, la Asamblea de Clubes, tenemos todos cuotas de responsabilidad. Porque si no, es muy fácil siempre decir que la responsabilidad del otro. Los convenios surgen con la voluntad de los partes, si no, no hay convenio, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo es la selección de un árbitro, por ejemplo? ¿Cómo se selecciona un aspirante a un árbitro? No, no tengo idea, la verdad. Yo se lo iba a decir, las últimas elecciones fueron de carácter económico, tenés tanto para ganar y no la vocación. Acá están los resultados, ¿no? Sí. Entonces usted hoy tiene 170 funcionarios, de los cuales 130 se transforman, con todo respeto a los árbitros, en una carga que la asociación no sabe cómo financiar. De los cuales, muchos de ellos no entraron por un tema vocacional, entraron por un tema laboral. Sí, sí, ahí se ha generado un problema grave, ¿verdad? Y de difícil solución, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar los próximos días a ver cuáles son las respuestas de esa negociación que estaba llevando el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que para comenzar la actividad tenemos que tener números mucho más claros de lo que tenemos a la obra, ¿no? Y cuando digo números mucho más claros, digo números mucho más bajos, ¿no? Tener un presupuesto que no sea tan pesado como el que tenemos de partido tras partido. Ahí los dirigentes, ahí tenemos que llegar a un acuerdo entre todos, porque eso es un daño que le produce a todas las instituciones, ¿no? Pero no solamente cerró largo, sino en un nacional que también el tema de seguridad pesa mucho, porque no es solamente el tema de los árbitros, no es solamente el tema de pasar a recaudación, sino también lo que nos cobra el Ministerio del Interior, que acá en el Interior tenemos otra realidad, ¿verdad? Y otros acuerdos con el Ministerio del Interior que son mucho más bajos, ¿no? El resto, a ver, los otros días de la charla de Zoom hubo una situación bastante dura y crítica con relación a Casales. Nos conocemos hace unos cuantos años, ¿no? Mantenemos alguna discrepancia y diferencia que no son personales, que son de enfoque de cómo ver las cosas y son válidas, yo creo que todos los enfoques son válidos. Recuerdo una vez que charlamos, ¿te acordás? En el 2014 en el Mundial de Brasil fue que nos encontramos en el hotel, ahí con algunos... Yo sé lo que respeto de vos, que siempre mantuviste la misma línea. Porque recuerdo que en aquel hotel también estuve con un dirigente que pensaba de una manera similar a la tuya y hoy pienso de una manera totalmente distinta. Yo respeto que uno pueda entender que si pensaba de una manera puede pensar de otra. Yo me mantengo siempre de una misma línea y lo cambio hasta que me demuestren que lo que estoy haciendo está errado. Y yo creo que vos en ese sentido siempre mantuviste de una misma línea. Entonces, eso yo lo respeto. Ahora, después que se terminó esta reunión famosa de Zoom, donde pasó lo que pasó, se quedó para una charla presencial que se terminó suspendiendo porque digamos que había un estado de ánimo que no era el ideal. ¿Cómo se soluciona este tema? ¿Vos tenés la solución o la única solución es que se vaya el Ejecutivo? No, no pasa por ahí. No pasa porque Bayo quede el Ejecutivo. ¿Sabés una cosa? Mirá, de las cosas que me molestó, yo tengo una muy buena relación con Alonso, ¿verdad? Venimos de las mismas tiendas partidarias, ¿no? En su momento cuando se hizo la modificación del estatuto, Alonso manifestó de que habían cambiado las mayorías y que el fútbol no tenía hoy el peso que tenía antes. Y la verdad que a mí me molestó mucho, a mí me molestó mucho que el fútbol profesional no tenía el peso de antes. A mí me molestó mucho, pero te digo por qué me molestó y porque no me gusta que un dirigente que sale del fútbol profesional que lo elegimos nosotros para que integrara la mesa ejecutiva en su momento, para que hiciera la escalera como dirigente dentro del fútbol, llegando, al tener una nueva estructura, esto manifieste de que el peso del fútbol profesional no es el mismo. Yo creo que el peso del fondo internacional dentro de la asociación que juega hacia fútbol es lo más importante, es lo más importante, es lo que mueve y es lo que sustenta la asociación que juega hacia fútbol. Convengamos algo también, Ernesto, cuando la asamblea de los famosos 16 clubes, a esta altura ya perdí la cuenta, eran 16, 17, 18, tenía el peso político en cuanto a la toma de decisiones, estuvieron años para aprobar un estatuto que nunca se aprobó, pero no se ponían de acuerdo. Aprobamos el peor estatuto, aprobamos al final, para mí, desde mi punto de vista... Y se terminó aprobando, quizás, claro. Lo que se podía haber probado en aquel momento era bastante más... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bastante más razonable del último estatuto que se terminó aprobando, que fue más o menos a la force. Totalmente. Entonces, claro que fue a la force, claro, fue bajo amenazas también. Pero porque Ernesto, es claro, porque no daba para más, porque la verdad, el papel que hicieron, pero yo no hablo de vos, hablo en general, el papel que hicieron en la época de Bausá, fue tristísimo. Dirigentes que se agarraron en la esquina con otros dirigentes para que no entran a la asamblea y no hubiera curum para poder aprobar el estatuto. Fue lamentable lo que hicieron. Ese es la verdad del tema. Pero fue después también que hubo unos estatutos que para mí valían la pena, ¿no? Creo que el dirigente de Peñarol, Welker... Cuando Welker fue a la Comebol y saca una estructura más o menos un borrador de estatuto que se lo aprueban, vienen acá los clubes donde ustedes tenían el peso para resolver y se lo terminaron votando en contra, se lo vetaron. Era 10 veces mejor de este último. Ese era el estatuto aprobado. Claro. Pero después lamentablemente hubo pesos y contrapesos que a nadie le gustó, ¿no? La interferencia, la injerencia desde afuera hacia la Asociación Uruguaya del Fútbol, las amenazas que hubo, cómo nos trataron, porque nos destrataron, la verdad que nos destrataron. Yo sufrí dos veces ya, me pasó con esto y me pasó cuando estuve suspendido por la Confederación Sudamericana cuando hicimos la denuncia contra Figueredo que al final nos dieron razón, pero nunca nos van a dar la razón, nunca nos van a dar la razón. Porque en definitiva teníamos razón, mal o bien la de Colmebol no tenía balance, era todo un invento, y bueno, terminó al final con la denuncia de FIFA. Porque venía del FBI de los Estados Unidos y ahí saltó todo lo que tenía que saltar. Digamos que la denuncia que habían hecho acá era una denuncia que estaba en un cajón que no pasaba nada. Hasta ese momento, por lo menos. Lo que pasa es que fue tanta la repercusión internacional de lo que pasó en Estados Unidos con el FBI y con toda la responsabilidad que se terminaron de encontrar que de alguna manera sirvió como para que lo que ustedes pensaban terminara de alguna manera sobre la mesa y sobre la república. En la sede de Corintia, yo estuve ahí, ¿no? En la sede de Corintia donde estuvo Diego Maradona, Ruggeri, después hubo dirigentes de muchas partes de América, ¿no? También ahí se comienza a gestar algo en América, un movimiento que, bueno, que quizás que fue el celo que activó el celo del FBI y no sé de quién que terminó en todo esto, ¿no? Me parece que ese fue el proceso. A ver, ¿cuántos años tenés en el fútbol a esta altura? A muchos, ¿no? Muchos, porque fíjate que yo fui, integré el tribunal arbitral como cojuece de los árbitros. Hace mucho de esto, ¿no? Era Figueredo, ¿Vos llegaste a integrar el Ejecutivo en un momento, ¿no? Sí, 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 claro, con Boussá. Con Boussá integramos el Ejecutivo de Sudáfrica. Claro, claro. Y en Boussá, Raúl Rodríguez, Raúl Rodríguez, Marota, Marota, y el dirigente de Rampla, ¿cómo era? Me olvidé. Que fue vicepresidente Lau. Seguro, sí, sí, sí. Sí, integramos dos años el Ejecutivo, un Ejecutivo de carácter provisorio. Ahí está, pero a ver, pero tenés... Evolvizamos en Colombia cuando Uruguay, este, si perdía, quedaba eliminado y ganó, 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 se indicó el Mundial y bueno, y en el Mundial logramos ese cuarto puesto. Yo lo que te quiero decir es que tenés muchos años en esto, yo te lo pregunto desde, a ver, dame tu enfoque. Algunos dicen que este tema en el fondo termina siendo un lío y un conflicto que hay entre Casal y Lugano. ¿Vos pensás que esto es así? Y si es así, ¿hay algún tipo de solución? Bueno, que hay una incidencia que quiere tener un protagonismo importante Lugano sin lugar a dudas. Cada que vez que viene tira una bomba y se va. Me parece que es un acto de responsabilidad total. Un acto de responsabilidad total lo del señor Lugano. Fue un excelente capitán, un excelente jugador, pero hoy la verdad, la verdad, que no colabora para la paz y la tranquilidad del fútbol uruguayo. El señor Lugano tiene una empresa que presenta una empresa, que tenga una empresa por los derechos del fútbol uruguayo y bueno, si tiene mayor valor, verá, estudiaremos lo que es la validez del contrato del Tenfield, ¿no? Pero no es presente una empresa, pero no constantemente tirando bombas y bombas. Y el señor Lugano no contribuye tampoco a mejorar la situación de los jugadores menos protegidos, que son los jugadores de la C y los jugadores de la segunda profesional, ¿verdad? creo que sinceramente no le está haciendo para nada bien al jugador. O sea, desde tu enfoque la responsabilidad unilateral es del lado del Lugano. No, no hay ninguna responsabilidad unilateral en la vida, ¿no? La culpa no está en un lado solo, ¿no? No, no tengo ese... Bueno, y en todo esto, ¿qué responsabilidad tiene...? Todos tenemos algo de responsabilidad, Ernesto, en todo esto que todos tenemos algo, ¿qué responsabilidad le atribuís vos a Casal en todo este tiempo? Si es que la tiene. No, en estos momentos yo te puedo decir porque estoy muy cerca, ¿verdad? Sí, claro. Tú sabes que yo estoy muy cerca. Pero por eso te pregunto. Te puedo decir que prácticamente no se perfiere en nada, ni en la designación del Ejecutivo, sin lugar a dudas. Pero, Ernesto, si vos me decís, si nos decís que no hubo movidas políticas en su momento, con todo respeto, si vos me decís que no hubo movidas políticas para respaldar a Curuchet, entonces yo me voy y me dedico a ser profesor de corte de confesión. No, no es que no haya movidas políticas, pero tampoco hubo desde la empresa un mandato de que hay que votar a Curuchet. Fijate vos, a mí se metía siempre como un hombre de Tenfi, ¿no? Yo soy amigo de ellos, ¿sí? Yo soy amigo, ¿cómo no? De Gutiérrez, ¿cómo no? Soy amigo de ellos. Me considero un amigo personal y ellos se consideran mis amigos, ¿no? Fijate vos que yo voté Arturo del Campo. Yo fui el único club que defendió a Arturo del Campo al final. Arturo del Campo no era de la línea de Tenfi, ¿verdad? Y yo lo defendí a muerte a Arturo del Campo, tuve hasta el final. No, no hay una interferencia. Es más de lo que se dice de lo que existe. ¿Y por qué pensás que eso pasa? Es como toda empresa defiende sus intereses, ¿verdad? Claro, claro. Como yo defiendo los intereses de mi club, si mañana me tengo que presentar con Gutiérrez a discutir el contrato de televisión y yo puedo sacar a algún peso. Ah, sin lugar a dudas lo que se hace. Ahora, te pregunto, ¿no pensás que hay una especie también de, en el tema responsabilidad de que la empresa no ha tenido por lo menos en estos años un interlocutor válido? Sobre todo para que aquellos que están fuera de este sistema, porque hay un sistema, vos sabés que hay un sistema deportivo, político, comunicacional, de medio de comunicación, ¿pudiéramos tener un interlocutor válido desde el lado justamente de la empresa que tiene los derechos del fútbol para cuando vos tenés una duda llamar y preguntar y que alguien te conteste y que públicamente diga, mirá, yo represento... Pero la empresa tiene un gerente de primera línea que fue gerente de la Asociación Uruguay de Pumbo, gerente de Peñarol, nombre laureado como técnico, que es el señor Osvaldo Jiménez. Bien, si vos le decís a Osvaldo cuando lo vea que yo sé tener qué vínculo con él, que un día me atienda el teléfono... No, pará, que un día me atienda el teléfono para poder hacer una nota con él, yo te lo agradezco, me haces una gamba, ya te lo digo al aire. Hace cinco años que quiero hacer una nota con Osvaldo Jiménez. No le voy a transmitir nada, Osvaldo Grande... Claro, pero te quiero decir, Ernesto, vos sabés cómo es el tema. Hace cinco años que le quedé hacer una nota a Jiménez y no tengo chance. Pero tiene un nombre que, bueno, es el gerente de la empresa, ¿verdad? Está en todas las operaciones de Gold TV en América, ¿no? En Ecuador, en Perú, en Venezuela, en acá. Es una cara visible e importante, Pedro Bucheca también. Pero te digo, yo creo que aquí se pone a la empresa siempre como la que genera los problemas. Los problemas en un mundo se generan solo. Y te lo digo con la experiencia de más de 20 años. Yo creo que los problemas se generan a nivel político, a nivel de la decisión de los dirigentes. No los genera la empresa, los generan los dirigentes en la toma de erróneas decisiones. Totalmente de acuerdo. Los generamos nosotros. Lo que yo sí digo para que quede bien claro el tema, y para, déjame decirte esto, que simplemente una opinión. Yo creo que si la empresa en estos años lo que debió hacer, lo que debió, lo que uno humildemente piensa, sobre todo por un tema de imagen, y quizás hubiera mejorado mucho esto en la opinión pública, es tener un interlocutor válido, que puede levantar un teléfono y decir, mira, hay una decisión que tomaron, me la puedes explicar porque yo desde acá, desde afuera, no la entiendo, pero quizás no la entiendo porque no tengo toda la información. ¿Me explico? Y eso, nunca tuvimos la chance nosotros, por lo menos lo que estamos afuera de este sistema que está armado, y es lo que yo siempre le dije a Osvaldo, esa es la verdad, siempre, las pocas veces, la última vez que me encontré con Jiménez, ¿sabes cuándo fue? ¿Te acuerdas cuando viajamos a Paraguay en diciembre? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, preguntale si hace cinco años no quiero hacer una nota y no tengo chance. ¿Entendés? Está bien. Eso es lo que me llenaba. Está bien, yo te puedo hablar de los temas del dirigente, te puedo hablar de los temas del Cerro Largo, de los temas de la empresa, bueno, puedo hablar porque la empresa, puedo hablar la parte que me corresponde, que la empresa es un sponsor, es el sponsor del fútbol y nos dira un contacto con ellos, ¿verdad? Bien, hasta el 2025, ¿de alguna manera algún representante les habló, por lo menos a ustedes o a algunos clubes, de extenderlo hasta el 2029? En estos días. La idea es extenderlo porque se han hecho varias reuniones, tú conoces ya la génesis de todo esto, pero reuniones que no nacieron en la empresa, vamos a entender, las últimas reuniones estuvimos con Flavio. Sí, sí, y te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo ves en este...? En todos los clubes estuvimos hablando de la problemática del fútbol y cómo generamos mayores ingresos. Ernesto, uno de los ingresos era firmar un nuevo contrato, otros es tener mayor autonomía, ¿viste? La pregunta que te iba a hacer justamente era eso, ¿cómo ves el papel de Flavio Perchman en este tiempo que pretende como mediar, meterse en el... meterse bien entendido, ¿no? En el medio... Bienvenido sea, bienvenido sea. Buscando una solución. Un hombre inteligente, muy inteligente, muy muy inteligente, es un hombre de muy buen relacionamiento, yo tengo una linda amistad con Flavio hace muchos años, muchos años, este... es un hombre muy directo, muy derecho, este... respetado en el fútbol y bienvenido sea, él tiene... este... está cerca de Rentistas, este... con Mario Burting y todo el equipo de Rentistas, este... y quiere darle una mano, y bueno, estamos tratando de buscar, de... de surgir para acercar a todos los clubes y tener todos un proyecto común. Te pregunto esto, Ernesto, a ver, y que quede claro, obviamente ya las cosas queden claras, lo conozco hasta cierto punto a Flavio, me parece un tipo formidable, lo quiero decir absolutamente claro. Ahora, no hablemos de Flavio, hablemos de alguien que es empresario, que vende jugadores, que aparece como, entre comillas, dirigente de un club, en este caso, que podría ser Rentita o el que fuera, y que ahora pretende mediar en este tema tratando de ver si se puede extender el vínculo contractual hasta el 2029 y buscar un acercamiento. ¿No rosa lo ético? Te lo pregunto desde la concepción de decir, no está en varias situaciones que quizás empresas sean... Es una pregunta que yo no podría contestar de que tendría que hacer ser a Flavio, ¿verdad? Pero lo que sí que te digo es que como todo se enfoca en la empresa, Flavio no es un hombre de la empresa. No, no está claro. Y es un hombre que quiere mediar y colaborar con el fútbol. Porque colaborando... A mí no se me ocurre, por ejemplo... ...mejor en su negocio, ¿no? A mí no se me ocurre ser periodista y al mismo tiempo vender jugadores. Bueno, pero es una pregunta que tú tienes que... No, está bien. Pero te digo, si él quiere colaborar y que además es un hombre muy respetado en el fútbol, muy respetado en el fútbol, que no vemos que está detrás de un interés particular sino atrás de un interés general. Porque él busca el interés general de su CIRP, porque como tiene muy buena relación con todos los clubes, busca lograr un consenso en determinados puntos en que tenemos diferencia, entonces, bienvenido sea todo el que nos quiere ayudar y colaborar, ¿verdad? Creo que estamos dando pasos importantes, ¿no? Para lograr un fútbol profesional que sea mejor para todos, pero si el fútbol profesional es mejor para nosotros, va a ser mejor para ustedes también, ¿verdad? Los comunicadores, los que tienen un programa de fútbol, los que se dedican a su profesión y su profesión dentro del fútbol, va a ser mejor para todos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Cambiar el producto, ¿no? Por eso yo a veces no entiendo si quiere dar un poquito de autonomía, porque yo creo que dándonos un poquito de autonomía se nos probaría también a ver si nos va mejor o peor. Yo creo que peor de lo que estamos, muy difícil, ¿no? Creo que podemos mejorar mucho teniendo más autonomía. ¿Qué es lo que se viene ahora en cuanto a reuniones? ¿Qué es lo que se tiene previsto? Si es que hay una por medio. Creo que hay una reunión esta semana que viene. Creo que hay una reunión esta semana que viene. Bien, ¿entre? Sí, sí. Y bueno, entre todos los clubes que quieran. Las reuniones son abiertas, ¿no? ¿Y la están haciendo donde? Le pedimos al Ejecutivo una reunión para el Consejo del Grupo Profesional para conversar un poco sobre el protocolo, sobre las interrogantes que planteamos. Son más o menos similares de índole económica, de índole reglamentaria, para ver si encontramos un camino en común en el Consejo del Fútbol Profesional para terminar con el protocolo y enviarnos al Consejo a la Secretaría de Deportes. Claro, el resto, José, te contendió que ese protocolo llevó a cada una de las instituciones. Más allá de esa reunión que ustedes pidieron, ¿hicieron algún aporte o alguna sugerencia a nivel individual, digamos? Sí, 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 todos los clubes. Nosotros trabajamos en conjunto, fuimos cinco o seis clubes que trabajamos. Ahí está, porque me dicen que hay algunos clubes que todavía no hicieron los aportes, por eso te he preguntado. Sí, pero son pocos, creo que Peñarol, creo que quedó afuera, Boston River, porque tuvo un miembro de su equipo trabajando en el proyecto, pero según lo que me interesa, creo que son esos clubes nomás, ¿no? La mayoría de los clubes se hemos hecho y todos los problemas son problemas económicos, ¿no? Claro. Si bien el protocolo vamos a definirlo, vamos a buscarle una solución, pero también queremos comenzar la actividad con un menor presupuesto, ¿no? La verdad, la verdad, mira que estaba siendo muy duro en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, el Ejecutivo estaba subsidiando la segunda profesional, los déficits de la segunda profesional, por eso también que la OFOI prácticamente no tiene caja, ¿no? Tiene un peso muy grande, entonces los equipos de primera no teníamos ese subsidio, entonces se nos torna muy compleja la situación, ¿no? Tenemos que buscar otros caminos, ¿no? Y mirá que no solamente va por un nuevo contrato de televisión, no creo que sea solo eso, tenemos que tener mayor esponsorización, tenemos que hacer valer nuestro producto, para hacer valer nuestro producto sin lugar al agua vamos a tener que renunciar muchas cosas, ¿no? Aquel que no tenga una cancha en buenas condiciones no puede jugar, ¿no? Aquel que no presente a vales no puede contratar, ¿no? Tenemos que tener un sorprende financiero también, ¿no? Para exigirnos los clubes, así como la Conmebol nos exigió en el último tiempo para obtener la licencia, es algo positivo porque nos fuimos ordenando y nos vamos ordenando, creo que es bueno ordenándose internamente también, ¿no? Ernesto, algunas preguntas concretas, la primera, dentro del protocolo, más allá del gasto de los test, que en realidad es una inversión por todo este tema sanitario, hay otro tipo de cosas que seguro se tienen que tomar en cuenta como la indumentaria, no sé, alcohol en gel, tapabocas y 10.000 otras situaciones, ¿ya tomaron en cuenta los clubes en cuánto puede llegar a hacer la inversión o el gasto en esto? No, pero es importante porque fíjate que los test hay que hacerlo uno antes de cada fase, ¿no? Aproximadamente estamos en unos 800.000 pesos, más o menos, ¿no? Y el alcohol en gel, el tema que tenés que tener más personal, para medirle la temperatura todos los días, no te va a dar solo con el médico y el negociólogo que trabaja, sino que tenés que traer algo más, vamos a tener un millón de pesos aproximadamente, ¿no? Que sí que es un costo importante, ¿no? Esperemos que, bueno, sabemos si la asociación se va a hacer cargo de esto o quién se va a hacer cargo de esto, pero debemos darle la vuelta para comenzar a tener una fecha cierta para el inicio del campeonato que no sea el 15 de agosto, ¿no? Que me parece una locura, ya me dijo. Me queda una en el tintero, Ernesto, con la frontalidad que nos caracteriza. Casali reconoció acá públicamente, yo se lo pregunté y me dijo que sí, que incluso antes de ser candidato, algunos particularmente no preferían que lo fuera por su ideología política. ¿A vos te consta eso? No, 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 lo leí, lo leí y lo leí, quizás que es un Twitter que salió de acá, de tu emisora, de tu programa, la verdad que no sé qué es casales, no sé si es blanco o cual. Frente amplista, no sé. Frente amplista, frente amplista. Y bueno, mirá, yo apoyaba a Coruchet, y yo soy un dirigente nacionalista, además un militante, ¿no? Sí, sí, lo tiene, me gusta. El fútbol es lejos de la política, No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lejos, lejos de la política. ¿Sabés que eso está escrito en un correo electrónico? ¿Ah, sí? Está escrito en un correo electrónico de un dirigente que obviamente, para que quede claro, no sos vos, por eso te lo pregunto si sabías si estás notando. está escrito en un correo electrónico. No, me parece, me parece algo totalmente ridículo, fuera de lugar. A mí me parece, Ernesto, me parece, a ver, vos podés estar en contra de esto, a ver, podés no compartir la forma de trabajo de alguien, pero querer limitarlo por su ideología política, No, 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 en el momento que estamos viviendo, cuando hemos dado, el sistema político ha dado un ejemplo que muchas veces es criticado, lo hemos criticado, pero en esto del COVID-19, un gobierno que asume, otro saliente, y la verdad en ese sentido el sistema político ha dado muestras realmente de cosas importantes y trascendentes. Querer de alguna manera limitar a un dirigente por la ideología política me parece lamentable, eso pasa en el fútbol, el resto, y lo piensan algunos dirigentes. La pequeñez existe en todos lados, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿no? Y eso no le hace bien, porque es un motivo que está alejado de eso, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Nosotros, fíjate que una anécdota, Cerro Largo el año pasado, Cerro Largo, nosotros Blanco, los dirigentes Blanco, Nacionalistas, un departamento muy nacionalista, el Intendente Blanco, el capitán del equipo, Bruno Silva, su padre, era el presidente del Partido Comunista del 33, tenía un amigo mío, y él era el capitán del equipo. Entonces, esas cosas, nosotros ni las mirábamos, no nos embromábamos todavía, porque la verdad, la verdad, limitar o dividir por temas políticos dentro de la dirigencia de fútbol, me parece una pequeña barba. En eso estoy totalmente de acuerdo, no son una pequeña, me parece absolutamente lamentable. Ernesto, otro punto que se habló, en los medios sobre todo, y capaz que entre los clubes también, es que capaz que para la vuelta al fútbol no se puede jugar en todos los escenarios, se manejó la posibilidad del charrúa jugar en pocos escenarios. ¿Cómo lo tomás vos, siendo justamente del interior, y sobre todo, además, creo que lo más importante y trascendente es este, mirar el punto de vista sanitario con lo que puede llevar todo este movimiento, ¿no? Bueno, yo lo dije, que sé que tener la flexibilidad de casos necesarias de jugar en la capital, no es lo que queremos, no es nuestro interés, pero bueno, para, 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 para comenzar la actividad de alguna manera vamos a tener que iniciarla, ¿no? Sin perjuicio, creo que este protocolo va a llevar a que se juegue en todos los escenarios, ¿no? Este, porque esa idea de jugar en Montevideo, en las cuatro sedes, jugar solamente en el charrúa, este, que esa idea murió ya hace unos días, ¿no? Este, creo que la idea ahora es, este, teniendo un protocolo, este, fijar la actividad en cada escenario sin, sin público, ¿no? Este, ya nos perjudica bastante jugar sin público, bueno, pero perjudica también a las instituciones grandes que tienen, este, ingresos importantes por, por, por la concurrencia de sus aficionados, nosotros también somos los tres o cuatro equipos que hay que no damos déficit en los partidos de fútbol, pero si hay que hacerlo, para colaborar, para dar una mano, para comenzar la actividad, bueno, vamos a darla, ¿no? Ernesto, gracias por este rato, son muy gentil, no cambió el panorama climático ahí en Cerro Largo, ¿no? ¿Sigue igual? No, sigue feo, sigue feo, sigue para afuera, por campaña, me parece que hay que dar acá en el pueblo, no va. Está muy bien, te mando un abrazo grande, gracias por estar y por este rato. No, por favor, un gusto.